Te metiste en mi corazón Está enamorado de tu alma buena Él se volvió necio al ver que tu amor Era compartido y esa es mi condena Que se puso todo este amor No quiero que nada mal te suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo solo para ti Hola que tal mis amigos, les habla Rogelio García Director de la banda Pequeño y Musical De nuevo, de otra vez Y gracias a Dios Hoy en esta ocasión Presentándoles nuestro Bueno, más bien El de que hicimos detrás de las cámaras De este video que se llama Daría todo por ti De nuestra nueva producción Daría todo por ti, también así se llama el disco Es nuestro primer sencillo Y bueno, de playback lo grabamos en Santa Cruz del Valle En una carpintería Estamos grabando aquí en el Zamorano Es rumbo a tequila Y estamos grabando aquí la historia Como en una bohemia Como en una bohemia Estuvimos cantando toda la noche Pero hoy fue algo cansado ya Todas las chicas Ya traen algo de ojera Muy cansadas, además bueno con mucha belleza Que nos estuvieron acompañando todo el día A todos mis amigos, a todos los fans De la banda Pequeño y Musical Muchas gracias por seguir La carrera de la banda Pequeño y Musical Durante estos 20 años Hoy y hoy pues compartiendo con ustedes Este detrás de cámaras De la banda Pequeño y Musical De este tema que se llama Daría todo por ti Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes Dios les bendiga Hay pequeños para rato Daría todo por ti Pequeño y Musical Tú Estás encadenada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente Daría todo por ti Es un poco de ojera Astrid, Astrid, Astrid Astrid, Astrid Astrid Estaría todo por ti